Ya están grabando, ya están grabando aquí. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gol! 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 Me estoy agoniendo ¡Suscríbete! 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 ¡¡Aaah! ¡Es que no vaya a ver la verdad la verdad más! ¡Hum! ¡Mierda! 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 ¡No! Pero yo no soy una patata de escena ¡Muاتve! ¡Au! ¡Au! ¡Gol! 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 ¡Diño, te lo sapea! ¡Gol! 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 ¡Oye! ¡Diño! ¡Gol! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Gracias.